Hemos llevado la información más relevante de los siete municipios de Jalapa. Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo. Somos NoctiJalapa.net Trabajan en el empoderamiento de las mujeres, esto tanto en el departamento de Jalapa como Jutiapa. Así lo dijo Luis García, coordinador del programa del colectivo joven. Bueno, pues la afluencia y participación ha sido bastante favorable en ambos departamentos. Este programa pues está contemplado o está orientado a grupos de mujeres, mujeres mayores, en los cuales pues se les brinda capacitación en temas sobre temas jurídicos, con lo cual pues se espera que ellas se empoderen de estos temas y puedan desde sus comunidades brindar cierta asesoría sobre cómo realizar una denuncia y a qué entidades realizarlas, como por ejemplo. Bueno, esto les ha ayudado mucho a las mujeres porque no saben cómo es el procedimiento cuando son abusadas sexualmente, cuando tienen problema intrafamiliar. ¿Cómo consideran ustedes que ha servido esta clase de talleres a las mujeres? Bueno, pues realmente ha servido bastante. Recordemos que existen grandes índices de violencia en contra de la mujer en nuestro país, sin embargo, no todos llegan a un proceso judicial, puesto que existe poca cultura de denuncia dentro de nuestro país. Así pues entonces se trabaja también en temas con estas señoras, como por ejemplo reconocer la violencia. Muy pocas personas a veces saben reconocer o aceptar cuando están siendo o cuando forman parte de la violencia y así pues también brindar los mecanismos y herramientas para que ellas puedan realizar una denuncia. Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net ¡Suscríbete al canal!